Muy buenos días, autoridades, muy buenos días a todos los presentes y bienvenidos a la novena edición del torneo intermunicipal de debate escolar. Es una ilusión enorme para esta casa poder acoger, esta vez de forma presencial, a más de 370 alumnos, 52 centros y a más de 50 formadores. Queremos agradecer muy especialmente el impulso de todos los ayuntamientos que hacen posible y coordinan esta iniciativa, al Ayuntamiento de Madrid, Pozuelo, Las Rozas, Guadilla, Majadaonda y Alcorcón. Y, por supuesto, yo estoy orgullosa y agradecida a esta casa que ha apostado siempre, desde hace 25 años, por el mundo de la oratoria y de la palabra como elemento de transformación. Muchísimas gracias, Jaime Martínez, que nos acompaña, Director General de Promoción. Muchísimas gracias a todos los técnicos. Muchísimas gracias a los voluntarios. Bienvenidos a esta novena edición. Procedemos, por tanto, a dar la palabra a las autoridades. Tiene la palabra doña Ivana de Miguel, técnico de Educación del Excelentísimo Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Muchísimas gracias por vuestro recibimiento. Lo primero, tenemos que disculpar a la concejal de Educación de Boadilla del Monte, que justo en estos momentos tiene pleno municipal y no ha podido acudir. Quiero dar las gracias a la participación, a pesar de estos dos años de parón, ya es el noveno torneo escolar. Muchísima suerte a todos. Lo siento, pero en especial a los de Boadilla del Monte también. Así que mucho ánimo y os deseamos todo lo mejor en vuestra iniciativa. Gracias. Muchísimas gracias, Ivana. Tiene la palabra doña Mercedes Piera Rojo, concejal de Educación y Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de las Rozas de Madrid. Gracias, Cristina. Muchas gracias, querido secretario general y alumnos, alumnas que estáis aquí, familias, profesores. En nombre del Ayuntamiento de las Rozas quiero daros la bienvenida a esta final del torneo intermunicipal en el que el Ayuntamiento de las Rozas ha participado desde la edición número uno porque nos parece un proyecto absolutamente apasionante. Creemos que es no solamente una ocasión para conoceros y para intercambiar experiencias y, por qué no, para pasarlo bien, sino también porque es una experiencia de aprendizaje increíble. Hablar en público, perder el miedo escénico, analizar la información, desarrollar vuestro pensamiento crítico. Creemos que son cualidades y habilidades que el mercado profesional está valorando enormemente y que os van a servir a todos independientemente de cuál sea vuestro desarrollo en el futuro. Quiero agradecer especialmente a la Universidad Francisco de Vitoria la organización de este evento que cada año es más importante tanto por el número de participantes como por la calidad de la organización. Muchas gracias a la Universidad y animaros a seguir haciéndolo en el futuro. Desde luego, el Ayuntamiento de las Rozas seguirá colaborando, apoyando y participando. Quiero dar las gracias también a todos los profesores que se han implicado en las semanas previas de trabajo para que los alumnos estéis bien preparados, a los equipos técnicos de los ayuntamientos que han trabajado enormemente para hacer posible y realidad este evento hoy, a los jueces que participan hoy con nosotros. Y para finalizar, quiero a todos desearos mucha suerte, por supuesto, que gane el mejor, pero me vais a permitir que en nombre del Ayuntamiento de las Rozas mande un saludo y un guiño muy especial a los centros educativos de nuestro municipio que están aquí hoy, al Instituto El Burgo, al Instituto Carmen Conde, al Colegio Cristo Rey, Colegio Zola, Colegio Orvalle y el Logos. Muchas gracias, Mercedes. A continuación, tiene la palabra doña Raquel Monedero Lázaro, concejal de Educación del Ayuntamiento de Majadahonda. Buenos días a todos. Señor secretario general de la Universidad Francisco de Vitoria, director de orientación, compañeros concejales, director general de Educación del Ayuntamiento de Madrid, técnicos de Educación, organizadores sobre todo de este maravilloso torneo y centros educativos participantes. Es para mí un honor formar parte de esta mesa de inauguración de la novena edición del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar. Un especial saludo a todos los alumnos, participantes y sus docentes y preparadores. Como concejal de Educación del Ayuntamiento de Majadahonda, es para mí una gran satisfacción y también un orgullo que tres centros de mi localidad formen parte de este gran evento, como son el Instituto Carlos Bousoño, el Colegio CAUDE y el Colegio San Jaime. Un abrazo de vuestro municipio. El debate es una estrategia pedagógica con importantes beneficios para nuestros jóvenes. Genera una actitud participativa y fomenta la cultura de respeto y tolerancia. También el trabajo en equipo y ese ímpetu de búsqueda de un tema, la formación, la información y el posicionamiento a base de argumentos, eso es maravilloso, sobre todo a vuestras edades. Os animo a que disfrutéis de esta bonita experiencia y en estos dos intensos días que tenéis por delante y en estos espacios de encuentro, espero y os deseo que sean de un gran aprovechamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Tiene la palabra a continuación doña Eva Cabello Rioja, concejal de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Muchas gracias, Cristina. Muy buenos días a todos. José Antonio, gracias por la invitación. Concejales queridas de Las Rozas y Majadahonda, técnicos del Ayuntamiento de Guadilla y de Madrid, y buenos días también a vosotros alumnos que sois y participantes que sois los verdaderos protagonistas del día de hoy. Agradecer la invitación en nombre del Ayuntamiento de Pozuelo, me acompaña también la Teniente Alcalde, Mónica García Molina, y felicitaros por esta iniciativa a la Universidad Francisco de Vitoria, felicitar al jurado también, que no es tarea fácil por el nivel tan alto que hay en este torneo. Es tarea difícil, no me gustaría estar en vuestro pellejo, yo tendría el corazón partido, como dice Alejandro Sanz, entre Pozuelo, entre mis coles de Pozuelo, también participa un cole de Madrid, que es donde yo estudié, en fin, para mí sería muy complicado, así que os felicito por ello, porque sois muy atrevidos. Y, bueno, como municipio anfitrión, que es Pozuelo de Alarcón, pues es un orgullo que se celebre este tipo de acontecimientos en nuestro municipio. Pozuelo es un municipio comprometido con la educación, son muchos centros los que hay en Pozuelo de prestigio, como este en el que estamos, universidades, colegios, institutos, y siempre hemos tenido ese compromiso y lo seguiremos teniendo porque consideramos que la educación es un pilar fundamental de la sociedad. Y vosotros sois esenciales, que aprovecho para felicitaros, y sois parte necesaria y fundamental de ese pilar. Y, como tal, tenéis un compromiso con la sociedad de formaros, tanto intelectualmente, académicamente y en valores. Y ese compromiso, sobre todo, para mejorar en un futuro no tan lejano, porque dentro de nada estáis en la universidad, para mejorar la sociedad en la que os toque vivir, como profesionales que seréis, tendréis que ser los mejores abogados, los mejores arquitectos. Y, bueno, este tipo de iniciativas, como ha dicho muy bien Mercedes, que a ustedes os va a hacer desarrollar destrezas y habilidades que luego en vuestra profesión os servirán de mucho. Os felicito de nuevo por esta iniciativa, José Antonio, y animaros a seguir con ello. Desde luego, el Ayuntamiento de Pozuelo seguirá apoyando, como lo ha hecho siempre desde un principio, a este torneo de debate. Y, bueno, desearos suerte a todos los equipos y que gane el mejor. Muchas gracias, Eva. A continuación tiene la palabra doña Sonia Marta Moncada Bueno, directora general de Educación del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. Bueno, muchas gracias, secretario general, concejalas, técnicos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a todo el profesorado, a todos los técnicos que han estado trabajando, a todos los profesores, a todos los centros que se han ocupado de organizar esto, porque hay mucho trabajo detrás. No solamente hoy, que es el día, el culmen, es el final de todo un proceso, un proceso laborioso en el que habéis estado participando, gracias a la Universidad Francisco de Vitoria, que organiza este debate, al apoyo de todas las administraciones que hay aquí presentes, y sobre todo al trabajo vuestro, al trabajo de vuestros profesores y profesoras y a vuestro propio trabajo. Bueno, creemos, estamos todos de acuerdo, en que es una experiencia que no vais a olvidar. Es una experiencia, además, que os aporta un desarrollo de unos aspectos de vuestra formación que rara vez tenéis oportunidad de hacer y que son más fundamentales que nunca. En un mundo en el que la información es universal, en el que hay una cantidad de información que tenemos muy poco tiempo de analizar, de reflexionar, yo creo que esto os aporta eso, os aporta un momento de saber que la información hay que analizarla, hay que reflexionar sobre ella, hay que argumentarla, y sobre todo, además, es que os va a dar la oportunidad de expresarla. El arte de la oratoria, como hablaban antes, este arte tan difícil, que nos cuesta tanto, superar esos miedos, este estómago un poco encogido que se entiende siempre cuando se va a hablar en público, relajaos, ser vosotros mismos, seguro que lo vais a hacer fenomenal, y yo quiero dar especialmente las gracias a los 16 colegios participantes del Ayuntamiento de Madrid. No voy a relatar todos, porque son muchos, pero muchas gracias por vuestra participación, os animo a todos, y mucha suerte a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Y, a continuación, tiene la palabra don José Antonio Verdejo, secretario general de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias, Cristina. Queridas compañeras de mesa, autoridades de los ayuntamientos, técnicos y políticos, y qué rápidas y ágiles han sido para ser políticas, o sea, que hay que agradecerlo. Este acto va rodado, a ver si van aprendiendo también algunos que a veces toman la palabra y no hay manera de que callen. Y, sobre todo, gracias por decir lo que sale del corazón y de la intención, que es animar a que este torneo siga cumpliendo más ediciones. Ya estamos en la novena. Dicen que tirarse en paracaídas es fácil la primera vez, que la segunda es la difícil, y me lo creo. Yo no lo he hecho ni lo haré, pero me lo creo. Bueno, la novena vez parece que ya está todo dominado, sin embargo, siempre hay nuevos retos, siempre hay más colegios a los que llegar, a más personas, más jóvenes, más profesores a los que animar a que se sumen a una iniciativa como esta, iniciativa que destiló del debate universitario. La Universidad Francisco de Vitoria lo ha tenido en su ADN desde el principio. Hace ya más de 20 años ganó la primera Liga Nacional de Debate Universitario con un grupo de jóvenes de la universidad, de diferentes carreras. Algunos hoy ya son aquí profesores también, después de todos estos años, han sacado sus tesis, están trabajando. Bueno, aquel fruto creo que fue estupendo, porque en algún momento nos dimos cuenta que había que comenzar antes, porque el tránsito natural de los colegios, de los institutos, en muchísimos casos, es la universidad, no solo la universidad, pero en muchos casos sí. Y había que prepararse antes para tener ya también en ese ADN que comentaba esas ganas de buscar la verdad, de buscarla mediante el uso de la palabra, de la oratoria, de los recursos que las personas que tenemos esa educación y podemos manejar esas herramientas que aprendemos, nos permiten ponernos en juego y apostar por convencer y no por vencer. Es un momento, por tanto, de agradecer que llegue esta 90 edición, de agradecer especialmente el trabajo de los ayuntamientos que nos ayudan muchísimo en la promoción, obviamente, de la dirección y de los profesores de estos centros que nos ayudan también a crear esos equipos, a los formadores que hay también magníficamente preparados ya en muchos de los colegios y que hacen que esto pues de nuevo tenga el fruto que tenemos de tantos equipos que van a participar en esta edición. También agradecer a Cristina y a todo el equipo que organiza este torneo porque a los voluntarios, a los formadores, a todas las personas que han estado en la organización porque hoy realmente esto ya está hecho, ya es nada más ponerlo en escena pero la obra está preparada. Quiero también agradecer y perdón porque es un tema un poco más personal pero a una persona que no está aquí hoy que ha pasado a mejor vida y no porque se haya muerto sino porque se ha jubilado que es Macarena Botella porque al final es el alma mater también de muchas cosas de estas que nos han pasado todos la conocemos y la recordamos con mucho cariño. Ha pasado a mejor vida pero viene mucho por aquí porque obviamente le tenemos mucho cariño y sobre todo porque todavía puede seguir aportando muchísimas cosas a esta universidad y no quería dejar de mencionarla en este caso y sobre todo pues agradecer a todos los chicos y chicas que estáis aquí hoy que vais a participar en este debate sobre un tema además que llama mucho la atención hablar de educación con las personas a las que se está educando que están en ese proceso educativo es muy interesante porque vamos a escuchar la voz de los que muchas veces no tienen voz y es verdad que bueno pues evidentemente hay expertos en educación pero hay que escuchar a los jóvenes que opinan de los modelos de educación si los tradicionales los alternativos el flipping en tantas cosas que ahora se están experimentando como formas de aprendizaje bueno vamos a escuchar y esperamos tener muchas luces de estos debates que salgan y para terminar os quiero dejar a los alumnos una frase hace unos años en la Universidad Complutense de Madrid invitamos a un estratega electoral que había pues llevado al triunfo a Ronald Reagan dos veces en las urnas en Estados Unidos como presidente y bueno pues era un buen estratega electoral pero la conferencia que nos dio se tituló convencer por la razón motivar por la emoción hay que saber diferenciar vivimos en un mundo ahora muy emotivo y la emoción no es el único ingrediente que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones hay que convencer con razones hay que buscar argumentos por eso es muy importante la investigación que todos hayáis hecho en torno al tema que hoy nos convoca y también saber jugar con la emoción y con el sentimiento porque los tenemos y jugamos con ellos los necesitamos somos un ser también emotivo y en ese juego y en esa dinámica pues desearos mucha suerte que gane el mejor yo no tengo favoritos aunque vivo en Boadilla también es verdad pero desearos mucha suerte a todos que disfrutéis del torneo es una experiencia muy bonita única irrepetible y seguro que Cristina y su equipo os van a hacer disfrutar muchísimo muchísimas gracias a todos gracias muchísimas gracias pues antes de poder empezar oficialmente si les parece a las autoridades hacerse una foto de familia para que después podamos compartir con todos los centros tenemos aquí a Javi que va a dar las indicaciones una mesa con la foto con la familia institucional que nos representan a todos y nos alientan y nos animan hacen que esto sea posible con iniciativas como esta Javi cuando tú nos indiques fenomenal poneros delante muchísimas gracias ahora sí es el momento de deciros a todos bienvenidos esta es vuestra casa bien hallados mucha suerte y felicidades porque ya todos por el hecho de estar aquí habéis triunfado estamos aquí para todo lo que necesitéis muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video